A las 3 de la mañana se levanta Doña Clementina Alaniz a regar el chiltoma, tomate, ayote y plantas medicinales que tiene sembrados en el patio de su vivienda. Yo me levanto a las 3 de la mañana porque tengo bastante que regar, porque el agua me queda largo abajo. A las 3 de la madrugada yo estoy regando. Lo aprovecho en lo que cosecho. Inició a trabajar desde que este programa llegó a su comunidad, lo que le ha permitido el autoconsumo y ahorro de su economía. Ha sido un gran aprovecho para nosotros, las familias pobres, ¿verdad? Bueno, en la situación mía, mi familia es muy pobre y desde que entró el programa, para mí ha sido un cambio de vida porque por lo menos un chiltomo yo no lo compro, un ayote, chiltomos, tomates. Y entonces me siento bien agradecida y yo quisiera pues que el proyecto siga y que lo sigan apoyando en lo más que ellos pudieran. Vive en una de las comunidades más recógnitas del municipio de San Juan de Limay, Las Chácaras. Aquí las familias son de escasos recursos, pero el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional no las dejó a un lado, ya que las hizo parte del programa Ni Cabida, el cual las dotó de bienes y herramientas que contribuirán con su labor productiva. Y a mí me entregaron carretillas, piochas, palas, sadón, rastrillo, regadoras, bidón, molino y cosas pues que no lo tenía para ir a comprar a la venta. Entonces me siento orgullosa con mi gobierno, ¿verdad? Que es el único que en realidad admira por nosotros los pobres. El espíritu de salir adelante es algo que la motiva día a día. Agradece al gobierno por brindarle estas oportunidades. Desde el municipio de San Juan de Limay, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.